Gombalgo Animate presenta Vamos Darwin y Kaiju juntos a destruir el McDonald's Vamos a destruir el McDonald's que siempre también cuando entramos y pedimos algo siempre dice que se las acabaron Y cuando en el auto Mac pedimos a no sirve el micrófono de Larry Vamos a destruir el McDonald's Ay, 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 suélteme en Gombal Dark Queen y Kaiju no les hice nada Pinches No, déjeme en paz en Gombal Dark Queen y Kaiju no me echen la culpa Bien, ya destruimos el McDonald's y vamos a Pizza Hot Que bueno Gombal Pizza Hot O también podemos ir a Chucky Chises Oh Gombal Darwin que hicieron destruyedón el McDonald's vamos a casa Gombal y Darwin están castigados por 99, 99, 00, 00, 44, 44, 98, 76, 78, 90 años por destruir el McDonald's Y ustedes con Valdarwin vayan a su cuarto los dos Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah